Y llegó la otra trupigadera de los del rancho, oiga, con esta que es la guacolota Ay, ya que no saben que Ya viene, 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 ya viene ya La mentada guacolota, guacolota Se acudiendo su plumaje bailando bien Resume de bonita como lo ven La guacolota ya está en el baile Ahora le cancha, pues baila mucho Ahora le cancha, pues está bailando Y si te mira, te está invitando Y se mueve para allá, se mueve para acá Pero como baila mucho, ay, usted ya sabrá Esta es la guacolota, ya llegó la guacolota Con su cuerpo lindo lindo y su cara colorada Y esta es la música trópica de los del rancho De currada de junta Ay, ya que no saben que Ya viene, 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 ya viene ya La mentada guacolota, guacolota Se acudiendo su plumaje bailando bien Resume de bonita como lo ven La guacolota ya está en el baile Ahora le cancha, pues baila mucho Ahora le cancha, pues está bailando Y si te mira, te está invitando Y se mueve para allá, se mueve para acá Pero como baila mucho, ay, usted ya sabrá Esta es la guacolota, ya llegó la guacolota Con su cuerpo lindo lindo y su cara colorada Y se mueve para allá, se mueve para acá Pero como baila mucho, ay, usted ya sabrá Esta es la guacolota, ya llegó la guacolota Con su cuerpo lindo lindo y su cara colorada Saludos para toda la gente tropicalera del Minutango, compa Saludos, Tuga Esa le gana al niño Vamos, empanado